hola pacientes de canal y medicina del puerto ergueño y el mundo entero buenos días hoy es viernes como ya saben estamos documentando los días que hacemos o que vamos a ir a trabajar para las calles de la san sebastián así que estoy miras caminando aquí ahora en la mañanita les quería enseñar el vídeo de que me estaba medicando con un poquito de morro aquí en cuch pero en verdad le di el botón tarde y grabé grabé cuando me dio la pata son la voy a poner por ahí para que sepan que me medique con morro aquí en cuch y así que nada bendiciones familia vamos a ver qué nos trae el día de hoy como esas fiestas de la calle san sebastián se ponen son apenas como las 8 de la mañana y entro a las 10 así que los veo bueno pasando aquí me encontré dos coquitos cuidado tienen agua bueno familia vamos de camino a san juan ya saben abrochense en sus cinturones manténganse hidratados siempre y seguros y contentos os pagas antes sí sí ¡Gracias! 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 Bueno familia, llegamos a San Juan así que vamos a ver cómo están esas callesitas ahora son como que las 10 de la mañana ya caminamos, ya nos medicamos pero... ¿qué? ¿puedamos medicarnos otra vez? ¡Puedamos medicarnos otra vez! ¡Purr! 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 Vamos a usar nuestro What could be product el CARTA un poco de concentrado Y y y y y y Aprovecho, familia, los veo ahorita. Ya, ya, vamos a caminar. Seguimos caminando hacia el trabajo. Bueno, vamos a seguir por allí. El día a hacer el bonito se ve todo corriendo. Realmente, se ve. No gusta el flujo de personas, se ve que está todo el mundo llegando. Hasta el buen, a hacer el aire. Bueno, a ver, a ver, hay que dejarte con la fritura. Bueno, a ver qué hago está ahí. ¡Para el agua! ¡Para el agua! Bueno, estoy aquí cepillando las cositas. La cocina, porque vamos a vender ensaladillas de pulpo, de camarones, cabritos, carne y sal. Arroz blanco, habichuelitas, bien rico, bien bello. Yo creo que va a ser hasta un arroz con gandules, así que ya mismo les enseño las cositas. No se vayan, sigan por ahí, que todo esto está, ¿verdad? ¡Bien chuche! ¿Miren qué bonito se ven esos gandules? Pimiento, cebollita, sofrito, ajito. Un poco está el solcillo. Y ya lo sabés, vamos a tener un buen arroz con gandules. Te huele, te huele, pero no te sabe. Bueno, pues voy aquí a dar un sexo para ir para allá arriba. Vamos a ver qué está pasando en las calles de la Sanse a esta hora. Vamos a hacer las 2 de la tarde. Show. Pendiente. Vamos a ver. Aprovecho. Esto es un poco de kilai pay. Super rico. Creo que es sativa. O híbrido, no me acuerdo. Se siente el limonene. Se siente un poco de pinene. Siento sábala pino. Super rico. Bueno, nada. No quito más tiempo. Vamos a seguir para allá. Ahí el ID o la idea que estaban bien chévereándole ahí. Pero yo no me voy a tirar esa. Así que, nada. El que fue o el que está rockeándolo. Bueno, estamos caminando. Vamos para allá. Nos transformamos. Estamos ready. Esto está comenzando. Tengo la espadita porque se aparece por ahí un dato. Bueno, vamos para allá arriba. Vamos caminando. Nos seguimos caminando. Vamos allá abajo. Vamos para allá arriba. Está tranquilo. Por ahora. Suena de verde como a las 2 y media. Voy subiendo. Voy bajando. 12, 20, 20. Ahora, aquí llegamos. Ese hombre iba a ir a correr para la calle. Sánchez la tiene en carro. ¿Está? Bueno, estamos aquí. Estamos activos en el chón. Bueno, nos voy a faltar. Estamos aquí por la tortuga. Nos voy a faltar. Estamos activos. Está vacía, por lo que pueden ver. Vamos a ver ahorita. Creo que esta calle completamente se transforma. Vamos a tratar de venir como a las 6 de la tarde. Y después como a las 10 de la noche. Esa es la que hay ahí. Vamos a tratar de venir como a las 10 de la tarde. Vamos a tratar de venir como a las 10 de la tarde. Las 10 de la tarde. Vamos a tratar de venir como a las 10 de la tarde. ¡A la tarde! ¡Está pronto! ¡Está pronto! Oh, my goodness. ¡Mamí, mamí! Bueno, estamos aquí por el Totem Caminando El sol está picante Un par de picantes Vienen, esta es la tarima grande Bueno, familia Estamos aquí Voy a bajar por aquí otra vez por la Tortuga Y voy a ir para la Plaza de Armas Que voy a laborar, ¿verdad? Seguir laborando y sirviéndole a los puertorriqueños Y a los visitantes extranjeros de otras nacionalidades Y países que vienen a las fiestas de la calle San Sebastián Y ya tú sabes, hay que meterle Está la bandera Las banderas allá arriba Ya saben, si les está gustando el contenido Suscríbete acá a mi canal Para que cuando yo siga haciendo estos videos Te lleguen la notificación Y si te gusta, dale like Ya tú comen ahí abajo Seguimos activos Seguridad en los puertorriqueños Y en los puertorriqueños Bueno, vamos a... Seguimos desde allá arriba Estoy caminando siempre Viziones familia, los puertorriqueños Bueno, volvimos al punto de encuentro Ahí el vino en esa tarima Estoy tapada ahora mismo Vamos para allá adentro otra vez Saladita De camarones Pulpo Cebollitas Por aquí unas habichuelitas Está el arroz con gandules Eso queda espectacular Y aquí tenemos cabritos Y carne guisada Hummus con kimchi Doctor Todo bien Después Un saludo La 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 ¡Gracias! 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 Y ahí está ¡Gracias! 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 bueno familia no ha sido fácil nunca pude llegar hoy por segunda vez a la calle san sebastián de noche porque estoy trabajando muestran metido aquí y pues voy a cerrar ahora aquí la cocina y ustedes saben limpiar y organizar todo guardar las cositas y pis esperamos que mañana podamos llegar para allá por la noche a ver cómo se pone bueno familia estamos saliendo pan y agua y yo metiéndole esto es lo que queda de las calles de la sanz y esto es lo que queda nos queda mucho está todo el mundo cerrando vamos a ver si mañana le llegamos para allá verdad ya lo he dicho como 10.000 veces si te gusta el contenido ya tú sabes dale like si me quieres seguir suscríbete a mi canal para que cuando yo suba vídeos te llegue por la notificación bien chévere así que dar esa campana bien duro para que suene suene para medicarse y